Música Bien, así es como lo mencionas, hemos estado monitoreando en Protección Civil el número de incendios forestales y estos van en aumento, algo que si bien es cierto nos hacen la observación es que si ya estamos nosotros empezando apenas en lo que es el mes de abril, todavía nos falta mayo, junio, julio, agosto pues vaya, esto nos da un indicador de que los incendios van a ir en aumento En cuanto a incendios estructurales, dentro de este mes llevamos 5 viviendas afectadas entonces también es algo que preocupa usualmente estas viviendas 3 han sido en la madrugada, a partir de la 1 y media, 2 de la mañana lo que hemos detectado, de las cuales en una vivienda pues tuvimos personas atrapadas afortunadamente pues los elementos de bomberos pues hicieron lo propio lograron sacar a los habitantes para que no tuvieran una intoxicación por monóxido de carbono y obviamente pues esto preocupa aunado a que como sabemos año tras año en nuestro municipio pues entramos en la temporada de estiaje y para esto pues las autoridades pertinentes llegan a abrir las válvulas del paso de agua ciertos días, ya obviamente especificados y pues nosotros tenemos la problemática de que pues también en ocasiones no haya abasto de agua en la zona donde estamos nosotros por consiguiente pues debemos de estar muy atentos en guardar o cuidar el agua que nosotros tenemos en las pipas para poder estar al pendiente en el caso de algún incendio estructural, algún incendio forestal pero también otro problema que se nos está presentando es la situación de que debido al desabasto en diferentes zonas pues tenemos que empezar a apoyar con las unidades en lo que es el mercado municipal en lo que es presidencia municipal, en lo que es también CAPSA también son lugares donde tenemos que abastecer y tenemos que llegar a determinar qué sí y qué no es urgente por la misma situación de si nosotros abastecemos un lugar y resulta que nos quedamos sin agua y llega a suceder un incendio de vehículo, de casa o forestal pues la gente por desconocimiento pues empezará a decir no tienen sus unidades listas, no están equipados pero en realidad pues es por la situación del agua entonces sí necesitamos el apoyo de la ciudadanía para que entre todos revisemos antes de iniciar el periodo vacacional se estuvieron atendiendo cuatro escuelas que igualmente tuvieron la problemática de no tener abasto de agua y pues estamos a una semana de que concluya las vacaciones y pues igualmente ahora habrá que sumar lo que es mercado, CAPSA, presidencia municipal y ahora las escuelas esto pues obviamente va a hacer que nuestras unidades pues estén continuamente moviéndose pero exponiéndonos al riesgo de que llegue a suceder un incendio y una pipa esté descargada pues ya va a tener un problema ¿Qué es lo recomendable? Nos podemos percatar que a veces en las madrugadas es cuando llegan a liberar las válvulas de agua pues es pedir a la ciudadanía en primera en casita que revise sus tomas hidrosanitarias para verificar que no haya fuga de gas estar cuidando el agüita, procurar usar todo con medida hasta donde sabemos la autoridad competente pues ya turnó indicaciones de a quien se detecte tirando el agua sin justificación alguna pues será creadora sanción ya ellos devisan sus procedimientos pero si solicitamos el apoyo de la ciudadanía de que nos ayuden a cuidar el agua y obviamente pues tenemos que unir esfuerzos para que no tengamos alguna consecuencia y como lo decía el temor que tenemos de que llegue en algún momento a algún lado solicitarse agua y la unidad se encuentra descargando y tenemos un incendio entonces que más quisiéramos abastecer a todos al mismo tiempo el presidente municipal ha hecho, hace lo propio consiguiendo los vehículos, consiguiendo las mangueras para abastecimiento proporcionando la gasolina pero también solicitamos el apoyo para la comprensión de que no podemos atender todo a la vez sino es que se va priorizando y en algunos casos se va calendarizando y en algunos otros lugares pues el abastecimiento es a partir de las 11 de la noche para evitar alguna aglomeración ya que algunos ciudadanos nos hacen la observación de trasladar la actividad en la noche para evitar cerrar alguna calle y que esto pues llegue a complicar el tráfico